hola chicos cómo están el día de hoy acá en ChacoLenmo vamos a firmar un nuevo juego llamado mad game tycoon nunca lo he jugado ni sé cómo será la verdad o sea sé de qué trata sé de qué vamos a bajar un poco más sé de qué trata y es de crear una compañía de videojuegos el nombre del jugador el nombre de la empresa va a ser pixel games el logo de la compañía es de rockstar imagínense Ubisoft Trigger Studios API games a lo mejor puede ser y games elija el país no hay mucho así que españa elige a su nombre hombre mujer elige a su nombre del jugador no sé voy a dejarlo como estaba género especial spritz son las imágenes simulación económica o sea algo así estándar 2000 y creo que 1980 normal normal ir creciendo hacia la hora ahora voy a enseñarte lo básico del mad game tycoon veré en la pantalla un edificio vacío que vamos a modificar pronto para mover las cámaras manténgate entonces desarrollo supongo que es lo que queremos hacer poder no poner una puerta supongo que ahí juego, contratar trabajos, agarrador y reemplazar del resort para el lenguaje supongo que esto es por lo que veo tengo plata entonces a lo mejor a lo mejor a lo mejor me equivoqué en el tamaño puede ser probable darle pero bueno ya no sé cómo cómo cambiarlo el uso son varias cosas que se pueden hacer al parecer Entonces, la verdad que es un juego que tiene varias cosas, así que desarrollar el juego, contratar trabajador, desarrollar sucesor, desarrollar el juego, nombre aleatorio, Pansy Moon, ok, tipo Retail, ok, es lo único que hay, es lo único que hay, niños, adolescentes, adultos, adolescentes, o niños mejor, selecciono un tema, planetas, plantas, plomero, planetas, un subtema, plantas, creo que no, selecciono un género específico, habilidad arcade, creo yo, sin motor, sin motor, no hay ni un motor, plomero, plantas, plomero, a ver, niños, plomero, plantas, planetas, algo así, y no hay nada, seleccione plataforma, y lo único que hay es computador, ok, así que no hay nada más que hacer acá, mis juegos, cartas de fans, no tengo cartas de fans, porque no he creado nunca, hay informes sobre complementos, tampoco, mis juegos, conceptos, tampoco, jugabilidad, configuración del juego, ok, jugabilidad, gráficos, jugabilidad, jugabilidad, yo creo que, si voy para allá es jugabilidad, si voy para allá es duración del juego, atmósfera, funciones, atmósfera, jugabilidad, atmósfera, duración del juego, profundidad, principiantes amigables, core game, jugar casual, y eso es lo que va a ser, prioridad, tecnología, jugabilidad, creo que es una de las cosas que me preocupan, o que quisiera, entonces español y estadounidense, creo que es suficiente en idioma, ok, eso fue lo que yo puse, está bien, selecciono la estadística gráficos, y sonido, ok, entonces, vamos a colocarlo acá, supongo que, esto funciona así, no, supongo, es por lo que me imagino, lo pongo de arriba y, vamos a ponerlo muy rápido, pero no tengo las opciones de devolición, que me gustaría, vamos a ver, pero bueno, desde acá se está creando mi juego, y ya he empezado a hacer capítulos largos, así que eso es lo que voy a hacer, Phantom Moon, trabajador de este juego, ha sido completado, puedes lanzar el juego ahora, si quieres continuar trabajando, puedes retrasar la fecha de lanzamiento, quieres publicar el juego ahora, no, cambio la plataforma, asignar reporte de desarrollo, asignar tareas, reporte de desarrollo, y como, a ver, ha lanzado el juego Symfony, ha lanzado el juego Killer Anthem, entonces, como yo puedo seguir mejorando mi juego, esa es la pregunta, cancelar el proyecto, cambiar plataforma, reporte de desarrollo, asignar tareas de oficina, como yo, eh, baños, no, como yo mejoro el juego, empleados, empleados, graficos, mejoros, para editoras, desarrolladores, tampoco, esto es un mejor préstamos, entonces, acá puedo demoler la habitación si quisiera, lanzar juego, bueno, ok, lanzar, encontrar editor, encontrar editor, a ver, veamos, no sé, este, me cobra un poco más, número de juegos, su primer juego ha sido completado, ahora puede construir cuartos de investigación ahí, para investigar unas características del juego, entonces, Phantom Man, los gráficos se ven muy bien, con un pequeño ajuste podría recorrer un largo camino, el sonido está por debajo de la medida, con suerte podrá hacer pronto, los descontroladores son un poco más complicados, de cualquier forma, aún puede jugarse, la jugabilidad está por debajo de la medida, debería mejorar este aspecto, entonces, stop a lanzar un juego, ok, entonces, yo voy a bajar un poco el tiempo, contrato de trabajo, actualización, impact de lenguaje, respaldo y desarrollo, actualizar juego, ok, Phantom, nuevo modo, creo que eso, por ahora, quiero cambiar esto, porque no me está mostrando la venta de mis juegos, y ahí sí me lo voy a mostrar, entonces, estoy mejorando el juego, para que tenga, dice, nueva investigación, videojuego, consola, actualizar pack de lenguaje, respaldo y desarrollo, entonces, aquí puedo desarrollar el motor, contratar, actualizar pack de lenguaje, actualizar juego, desarrollar patch, sin entrar, no tengo ahí, no, eso tampoco, eso es como cambiar o aumentar el lenguaje, vamos a mejorar, preparar errores, vamos a aumentar esto, y ver si es que, vendemos más, de lo que, está como esperado, semana de ventas, no, algunos fans, dicen que Phantom, se fue muy centrado, en qué cosa, no lo leí, actualizar pack de lenguaje, vamos a actualizar y ponerle un poco más, no sé si la seguridad, la verdad, sea algo que importe mucho, le gustaría participar en la conversación de este año, por favor elige el tamaño de su stand, nuestro, pequeñito, elegir un juego, fan, Phantom, 500 fans, nueva plataforma, pero estoy todavía sacando parches para el juego, o entre comillas, parches, y las ventas han subido bastante, a comparación, a lo que había, así que, supongo que voy a darle a todo esto, o sea, he intentado, no he creado otro juego, y solo más bien me he dedicado a, la venta del juego, han empedrado, por eso hemos retirado el juego del mercado, entonces, prácticamente aquí estoy perdiendo plata con esto, no me, no voy a sacar nada, o sea, entonces, creo que al cancelar el proyecto, va a ser lo mejor, comenzar a desarrollar un juego, Modum, Retail, D, vamos a poner adolescentes, planetas, planetas, habilidad, no tengo un motor, así que ahora mismo, eh, algo así, voy a no irme tanto al extremo, y vamos a ver qué es lo que pasa, ahí está, ahí sale, cuántos, qué, cuántos bugs tenemos, cuántos no, y en general, la seguridad del sol, sonido, y todo esto, entonces, eh, encontré el editor, y, vamos a elegir el de habilidad, los gráficos están por debajo de lo normal, deberías mejorar el sonido, está por debajo de lo mediano, con suerte podrás hacerlo mejor la próxima vez, haber dedicado más tiempo, haber dedicado más tiempo en estos jugabilidades terribles, y haber mejorado eso, ok, ningún juego que saquemos hoy en día, eh, sinceramente, va a ser bueno, eh, eh, en serio, o sea, sinceramente, son muy pocos los juegos que vamos a sacar con que ganemos plata en este momento, vamos a comprar un motor, comprar, 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 comprar kit de esa, comprar motor, o sea, hay nada, esto aumenta en uno, o sea, fíjense todo lo que aumenta, quieres nada, entonces, blizzard, es muy parecido a la realidad, la verdad, entonces, yo, la verdad, estoy pensando seriamente cancelar esta oficina, y contratar gente, porque, solo no creo que logre mucho, entonces, eh, eh, desarrollo, entonces, creo que, una oficina así, es mejor, y creo que, un baño, decente, por lo menos, no tan grande, la verdad, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor ahí, y aquí, cuál es la diferencia entre un banco de estos, bancos, este banco, cuesta 12 mil, y voy a dárselo, bueno, a lo mismo, y el resto de bancos, cuestan, mucho menos, a lo mejor, eh, supongo que eso es como que lo que necesito, eh, contratar, diseño de juegos, programación, no, no voy a, a contratar a alguien que, que, que me pida, una calidad mínima, de, de juego, o sea, de oficina, por decir así, no, retail, y eso sigue siendo lo mismo, adolescentes, planetas, género, habilidad, recompte cabezas, arcades, eh, seleccione motor, tengo un motor, si, da lo mismo, ok, bueno, da lo mismo, eso no va a ser, bueno, bueno, muchos fans, han escrito que, están, deseleccionados, con la calidad de phantom, algunos fans, dicen que phantom moon, fue muy concentrado, para jugarlo casual, y esto que dice, algunos fans, quieren moon, sea más amigable, para la legislación, ok, entonces, eh, yo me voy a centrar más, en la historia, en la jugabilidad, en la atmósfera, y en esto, va a quedar así, no, no me importa tanto, y aquí, voy a, aumentar, eh, así, soporte de cuatro colores, ok, vamos a trabajar en eso, ok, voy preparando harta gente, no hemos ganado, a nadie, porque, estamos recién empezando, pero, creo que con este juego, vamos a poder, mejorar, el trabajo de este juego, ha sido completado, poder lanzarlo, entonces, está mucho mejor, encontrar un editor, eh, es arcade, así que, probablemente, esto sea el mejor, mejor, los gráficos, realmente, no hay mucho que quejarse, el sonido, está por debajo, de la media, o sea, el controlador, está por debajo, de la media, entonces, los gráficos, están, están bien, voy a, lanzar una actualización, del juego, eh, tengo errores, así que, voy a arreglarlos, un nuevo sonido, nuevas campañas, nuevos modos, nuevos niveles, nuevos objetos, y voy a mejorar todo, ok, tengo un equipo de trabajo, así que, no me voy a, a complicar tanto, esto es fans, se lanzó, ya una actualización, vamos a, limpiar eso, y eso, vamos a ver, man bunker, la venta del juego, acabado, y no he logrado, absolutamente, nada muy, nada muy bueno, de ese juego, estoy, solamente, perdiendo plata, de cierta forma, no, acá he ganado, aquí gane algo, o sea, y eso no, voy a comprar, a lo mejor, publicar ofertas, publicar licencias, me cuesta, diez mil, pero, lo que va a hacer, eso es, evitar que alguien, me, me piratee los juegos, ok, desarrollar un juego nuevo, no, nombre al azar, set pack radio, retail, lo mismo, lo mismo, a lo mejor, adolescentes, plomeros, no, solamente plomeros, roe con pegadesas, roe con pegadesas, o no, arcade, tengo ya esa experiencia, así que no, no he tenido tan, tan mala, software, eso, mis conceptos, copiar concepto, algunos fans, dicen que no, ahí fue muy desconcentrado, centrado, centrado, entonces, a lo mejor, debería, no centrarme, jugabilidad, eh, jugador casual, voy a poner un juego así, jugador casual, jugabilidad, voy a aumentarlo bastante, y voy a tirarme por eso, acá gane un poco de plata, no, no gane millones, pero, gane, un poco de plata, y eso es importante, vamos a lanzarlo, encontrar una editora, eh, rompecabezas habilidad, rompecabezas, y no hay más, y esto es arcade, así que bueno, los gráficos son muy bien, concepto, con unos pequeños, algunos, podrían, podrían recoger algunos, entonces, dice que los, los controles son muy complejos, ok, entonces, voy a habilitar todo, y voy a invertir plata en todo, estos son, pequeños parches, supuestamente, este dice que he ganado, que he ganado, plata con ese juego, no, entonces, me voy a tirar, otra actualización, voy a habilitar todo, me va a costar, cuatro mil, pero, espero, solucionar, alguno, alguno, alguno y otro, pero nada, y eso no, eh, voy a invertir, un parche, desarrollo de packs, y, lo voy a invertir, 40 mil, para todos los idiomas, es una locura, ojo, pero, vamos a probar, es una locura, es una locura, todos los idiomas, es una locura, pero bueno, a lo mejor, vendemos más, no lo sé, veamos, veamos, me gusta la música, me gusta el concepto del juego, en serio, entonces, este juego está hecho, para todos los lenguajes, así queda lo mismo, y voy a invertir un poco más, ¿le gustaría participar, en este año, en el convención? si, lo mismo, aceptar radio, ok, entonces, voy a dejar, la creación de ese juego, hasta ahí, ya no voy a gastar más, eh, y voy a ver, qué otra cosa, hay acá, compro el motor, vamos a comprar el motor, eh, qué es esto, vamos a comprar esto, no sé, a qué va esto, ojo, lo que, o sea, no tengo idea, no me pregunten, eh, porque aún no tengo idea, de muchas cosas, eh, quiero ver otra cosa, quiero poner pausa un rato, una oficina de investigación, y, y, ya me queda corto el espacio, y, ya me queda corto el espacio, investigar género, cuáles hay, plataformas, rpg, aventuras, simulación económica, ok, voy a investigar eso, mientras que desarrollo otro juego, pero chicos, esto va a ser ya lo último, porque ya estamos con el tiempo, y ya, me estoy yendo siempre con, con, me estoy yendo siempre con, con tiempos muy elevados, y, voy a irme por apple 2, a lo mejor cambia jugabilidad, voy a dejarlo al medio, ese es más complejo, ojo, entonces, eh, tecnología, ok, vamos a hacer el último juego, ya no me queda plata, o sea, hemos invertido muchísima plata, en muchas cosas, en este juego, prácticamente, perdimos plata, aún se sigue vendiendo, eh, estoy con 270 mil, así que probablemente, ya no sea bueno seguir gastando, todo, o sea, solamente gastar lo necesario, o sea, no está tan mal, bueno, bueno, pues, el juego está muy bien, comparado al resto de juegos, que he desarrollado, tiene muchos bugs, así que, eso va a ser como, la mejora que, que vamos a desarrollar, un parche del juego, o sea, vamos a hacer, solamente, un parche del juego, para, sacarle, los errores, los errores inconvenientes, que pueda tener el juego, así que, eso chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, eh, suscríbanse al canal, eh, déjenme like, comenten, bajo el vídeo, y ya los veo, en un próximo episodio, de, Mads Tycoon, que es un juego de estrategia, y simulación, me estoy yendo un poco a la quiebra, con los gastos que he hecho, eh, y espero no irme a la quiebra, la verdad, así que nada, cuídense, los veo pronto.